Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró Alegría y paz en la manos que el Señor resucitó Todos cantad aleluya, todos gritad aleluya Alegría y paz en la manos que el Señor resucitó En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos una vez más para celebrar la Eucaristía. Nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso de Dioselina Tobón, intención de Consuelo y Gladys Tobón. Oramos también pidiendo el eterno descanso de Barbarita Torres, intención de la familia Vega. Oramos por todas sus necesidades e intenciones. Las leemos, leemos los comentarios y las peticiones que nos dejan en las redes sociales. Y con gusto oramos por todos ustedes. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he becado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Señor y Padre eterno, haz que se conviertan a ti nuestros corazones, a fin de que viviendo consagrados enteramente a tu servicio, te busquemos siempre a ti, y nos dediquemos a la práctica de las obras de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio, Moisés habló al pueblo diciendo, Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios, y tú vayas por sus caminos, observe sus mandatos, preceptos y decretos, y escuche su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos tus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando prenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó, el Señor resucitó. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacemos de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Ya vamos terminando esta primera semana de cuaresma. Y la liturgia nos sigue ofreciendo elementos que nos ayudan a continuar con este proceso de preparación para la celebración de la Pascua. Hoy, la liturgia de la Palabra nos está invitando a pensar en el amor. En la importancia de amarnos los unos a los otros. Y Jesús le recuerda a sus oyentes que antes se decía, Amen a sus amigos, pero odien a sus enemigos. Dice Jesús, pero yo les digo, amen también a sus enemigos, a los perseguidores. Esa es la novedad de la buena noticia de Jesús. Y a eso estamos llamados nosotros los cristianos, a amar. A amar sin medida. No solo a aquellos que nos aman. Amar a los que nos aman, el mismo Jesús lo dice en el Evangelio. No tiene sentido. Lo importante y lo desafiante es ser capaces de amar. Aún aquellos que no nos aman. Aún aquellos que nos persiguen. A todos debemos amarlos con un amor misericordioso. El amor es la norma fundamental y debe ser la norma fundamental de los cristianos. Debemos ser instrumento del amor de Dios. En una sociedad donde crece el egoísmo, las tensiones, las divisiones, el odio. Nosotros, los cristianos, llamados a ser signos del amor de Dios. Que donde haya un cristiano o una cristiana, podamos encontrar amor. Podamos descubrir el amor de Dios. Que todos seamos instrumentos, signos del amor de Dios en el mundo. Y termina el texto del Evangelio de hoy con un desafío grande. Sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. A eso estamos llamados. A ser perfectos como el Padre. Tenemos una medida inmensa, grande. Pero Dios sabe que podemos. Que este tiempo de cuaresma nos ayude a perfeccionarnos un poco más. Que nos parezcamos al Padre que está en el cielo. Ser perfectos como él. Esa es la tarea. Ese es el desafío que nos plantea la palabra de Dios de este día. Acojamos la invitación. Y que de verdad a lo largo de esta cuaresma y a lo largo de toda nuestra vida. Trabajemos incansablemente por ser perfectos. Por ser mejores. Perfectos como es perfecto el Padre que está en los cielos. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Continuemos con la celebración. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. 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 tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así, libre de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanos, desde esta casa les deseamos paz y bienestar. Amén. 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 Señor, aleluya, derrotada la muerte, perdió su aguijón, aleluya, Jesús está vivo, Él resucitó, la tumba vacía quedó, cantemos con gozo al que resucitó, y vida nueva nos dio. Aleluya, aleluya, y el Señor resucitó, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanas y hermanos, la celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques y me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Encontrarnos en YouTube es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece